¿Qué es la inflación controlada? ¿Qué es la inflación controlada? Es una estrategia efectiva de control de precios. Esas medidas han ayudado a estabilizar la economía mexicana en tiempos de incertidumbre global, generando una perfección positiva en la prensa argentina. Que compara favorablemente la situación económica de México con la de Argentina. La inflación controlada, y no solo por el Banco de México, sino también por el trabajo que se hizo por parte del gobierno. Claudia Chimbau me está controlando la economía. Ya falta poco para que el cambio comience en México. Ya que a pesar de que el dólar ha subido mucho, esto solo temporal. Ya que es una medida por crear incertidumbre, pero la nueva presidenta electa dijo que estas medidas serán controladas. No como aquí, como el presidente que tenemos, que sinceramente es un macaco. En particular, se menciona que la capacidad de Chimbau para mantener la estabilidad económica ha sido crucial en un contexto de desafíos internacionales, atrayendo la atención de economistas y periodistas argentinos que buscan lecciones aplicables para su propio país. Bueno mis amigos, no te olvides de comentarnos y muchas gracias por vernos. Nos vemos en el próximo video.